Los cerditos. ¿La casa de los cerditos? Sí. ¿Y qué pasaba, qué pasaba, cariño? Soplaba. ¿Soplaba? Fuerte. ¿Fuerte? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó después? Vino el lobo. ¿Vino el lobo? ¿Y entró y se comió el cerdito? Sí. Pero había un cerdito que tenía una casa muy fuerte, ¿no? Vino el lobo. ¿Y qué pasó? ¿Que no entró? ¿A que no? No. No, sopló y sopló y no entró, ¿a que no? Pero puede ser por la chimenea, el cerdito se dio cuenta al ver la espada y se tapó el cáncero y se comió. ¿Y qué pasó? Y se comió el culo. Sí. ¡Malo, malo! ¡Malo! Y le dijo, ¡Malo, malo, vete! ¡Vete, vete! Y el lobo ya no volvió. ¿A que no? No. Tenía que otra vez le hiciera eso. Vino el lobo. Ya no viene, se quemó el culo, ya no viene. Se quemó el culete, el lobo. Se quemó el culete, el lobo. Claro que sí, por malo, malo. Por malo. Claro. Ya ha caído. Ya ha caído. Pues el mundo sale, que el ladrillo, el lobo. ¿Qué te pasa? El lobo. El metiano del dedo. Mamá, no está haciendo ladrillo. El lobo. Sí. Sí, mamá. Mamá. Ay, no sale, que... ¡Mamá! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El lobo. El lobo. ¡Pera! ¡Ah! ¡Ahí saló! No me hacía el óperos, solo. ¡Ay, no! ¡Mamá! ¡Mamí! ¡Mamí! En vez de... En vez de... En vez de... En vez de construir la de... Me quita la mezcla, ¿qué? La de... La de hierro. El ternito pequeño construye la de... La de ladrillo. Calio. En un juez, hermanito. Y en el juez, el mayor. ¡Adiós, papá!